Esta canción es de los signos, se llama Soñando Despierto y va dedicado para Meme, bajista de los signos, y dice así Que con quien nadarás, y en tus besos probarás Muchos tendrás no sé, en donde esté Si naciste así, no me hagas sufrir Pensaste que en los santos, tu ha de vivir feliz Tu queraste a mí, me enseñaste a vivir Y ahora no pensaste a partir Que un día tú, ayer, sentías lo que es tener El alma rota por tu querer Si naciste así, no me hagas sufrir Pensaste que en los santos, tu ha de vivir feliz Si naciste así, no me hagas sufrir Pensaste que en los santos, tu ha de vivir feliz Si naciste así, no me hagas sufrir Pensaste que en los santos, tu ha de vivir feliz Si naciste así, no me hagas sufrir Pensaste que en los santos, tu ha de vivir feliz Gracias, gracias